Música Tardar Llegamos a incomodarnos Con esta lengua de brota Pretendemos talabrarnos Despedazarnos Por accidente golpearnos Igual que al pinche beat Loco hasta desmadrarnos Estructura y tortura para matar a los Toys Raperitos maricas que copian flow español Solo hablan de convoys Pero no escriben barras Sus rimas cenizas como la merda al final Y fallan Como tus cuerdas vocales Al fingir que eres un dios Con estructuras mortales Llegamos para quedarnos Como tu amigo el avaro Que quiere beber cerveza Pero no suelta ni un barro de paro Que se vuele en la cabeza Soy adicto al rap Loco por naturaleza Sorpresa Mi un jaime está en mi cama Hoy solo quiero rapear Y a la mierda a la fama Porque traigo ritmos lentos Y no todo lo contrario Vine a hacerlo a la antigua Como se hacía en mi vecindario Yo sembrado en el cemento Pa' aclarar el movimiento Que la unión es una mierda Si no se hace con talento Inició en irme tranquilo al infierno Si despujas suavecito Cierra el pico Que no estás apto para esto El rap se está muriendo Pero piensa que no Por mi influencia Dejo dos Que roto el pelo Dejo Si en mi zona rifaron Los que con bolas entraron Y después de unos años Todo se fue directo al caño Yo vi morir una generación Y nacer otra Creyentes de la muerte Amantes que la mota No esperes de mi parte Rimas faltas Deja el trate Oye el arte que se imparte Va pa' tapar No se acercarte al chi Antes de mover el cuello Piensa por qué Y antes de una mano al aire En el aire Ponlo en 10 G Capara la crítica Le ponemos fonética Hablo de mis rimas Que no hablan de forma histérica Si tú gritas Y yo grito Hermano Eso no es competencia El querer ser el mejor Que el resto Solo es apariencia Porque la fama Multifica muchas veces el dinero Pero luego te transforma El egoísmo es lo primero Aunque ya tengas la lana Pero no amigos sinceros Hambre nunca te hará falta El apetito es lo de menos La calle manifiesto Por el trap yo nunca miento Tu amor por el cantar amigo Solo es pasajero Vengo con el flow Vengo con el no Migo hermano en la enserio Y así es el hip hop De San Cristóbal Te presento A los que habrán por hablar El mismo karma los calla Haciendo lo mejor Como mis compás en batalla Y venimos en guerra Ya estamos preparados La vida no es tan dura Sino lo que ha reflejado El camino es ancho Tal vez sin ningún retorno El hip hop es cultura Madafaka en un adorno Sonido letal Cuando se juntan estos grandes Siguen el pump up Escucha como se expande Vamos a ponernos serios Hacerlo grande Reventando el estereo Realidad constante La vida no es injusta Sino solo interesante La disfrutan los vergas Y yo vengo a demostrarte Legendarios es la casa No es apto para novatos Te metiste en el rap No lo hagas solo por ratos Destrozando cocinas Y así sonando en aparatos Te metiste en esta zona Que no es apto para cardíacos Te traigo buenas rimas Como consumo propio No comparto mis líneas Mucho menos por negocio Fuck Mucho menos por negocio Un salto No garantiza altura Escalo cada obstáculo Que se visualice en mi escritura Asegura legendarios crew No andar en rodeos Crucificando cada uno De sus deseos Se origina la caída De mi guillotina Al detectar niños Entre adultos Así puedo diferenciarlos Por que sus insultos Oculto un enanonimato No representa a los patéticos Disuelto lo que siento No lo recomplace a fanáticos No me gustan los altares Por que todo se nota En realizar los pentares Piencen ganar Nada se compra Soy de legendarios De una simple sombra Ocho barras Fueron muchas Para decir lo que pienso Tu estilo no es hardcore Si tu lloras en tu lienzo Pienso que no sirves Estilos imposibles Imitas cual precoz En los llantos Antes de irse Necesitas de tu banda Para ponerte machín Cuidado si te tocan Me presento Soy el rey Dofucking Esta base es el ring Soy paquiao contra ti Estoy puliéndome en el mic Legendario está de vuelta Bitch Cuarenta y tres segundos Me sirvieron Para explicarte Con tus letras Y tu show No te sientas importante Mejor come calladito Y verás lo interesante Que el que escupe Solo el micro Son los gatos De los gatos De su puto comandante De seguro Que te duele Nosotros indelebles Nosotros entrenando Muñequito de juguete Son los gatos No te sientas importante No te sientas importante No te sientas importante Gracias.